¡Hola buenas! Aquí es Kool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno, estamos en un vídeo de esos que tanto os gusta, un vídeo de esos especiales en los que vamos a ver eventos del corazón. En esta ocasión vamos a ver los eventos con Caroline. ¿Por qué? Pues porque no teníamos vídeo en el canal de eventos de Caroline, porque solo daba recetas y el único evento que tenía era común con Abigail y creo recordar que lo enseñamos en el vídeo de Abigail. Si no es así, lo veremos hoy. Vale, vamos a ver absolutamente todo sobre Caroline. ¿Quién es Caroline? Pues Caroline es la madre de Abigail y la mujer de Pierre, el tío que nos vende las cosas en la tienda. Es esta de aquí, esta del pelo verde, y tenemos que saber en primer lugar qué es lo que le gusta, ¿vale? Lo que le encanta es la calabaza de oro, el caramelo mágico, esquina prismática, lentejuela del verano, pata de conejo, verca, taco de pescado, té verde. Té verde es un ítem nuevo. ¿Cómo se hace el té verde? No sé, a lo mejor lo descubrimos en este vídeo. Vale, y aquí tenéis las cosas que le gustan, ¿vale? Vamos a utilizar eso para subir la amistad con Caroline dándole dos regalos a la semana, aprovechando también su día de cumpleaños que tendremos la bonificación, y por ejemplo le vamos a dar lentejuela del verano, y le vamos a dar flores y cosas hasta que lleguemos a esa relación de amistad. Una vez que lo tengamos, vamos a tener que ir a la tienda de Pierre. Así que venga, me voy a poner manos a la obra y nos vemos enseguida. Vale, chicos, pues ya estamos en la tienda de Pierre y ahora lo que tenemos que hacer es que avance el tiempo, ya tenemos nuestra relación con Caroline a dos corazones, y vamos a entrar en la tienda de Pierre, ¿vale? Una vez que estemos aquí, lo único que tenemos que hacer al llegar a dos corazones es entrar en una nueva habitación que hay entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Entrar aquí. Es decir, tengo que entrar aquí. Son las 9 y 10, podemos entrar, tenemos dos corazones, a ver qué pasa. Esto es totalmente nuevo. ¡Oh, hola! ¡Buenos días, profesor Skull! Me alegra que hayas venido. Quería enseñarte esto. Es mi solarium privado. Dime, ¿qué opinas? Vale, digamos lo que digamos no afecta a la amistad. Podemos decir, es precioso, es muy relajante, hace mucho calor, no es tan increíble como mi granja. Vamos a decirle que es muy relajante. Sí, cuando pongo un pie aquí dentro, me siento calmada y relajada al instante. Es realmente terapéutico. Como puedes ver, este es mi santuario. Un lugar donde siempre puedo encontrar paz. Y un lugar perfecto para beber mi té casero. Toma, bebamos una taza. Beber una taza. Por supuesto que sí, gente. Si decimos que no, no pasa nada. También no afecta. Delicioso. Me encanta venir aquí a tomarme una taza de té fresco cada día. Es mi pequeño ritual. Déjame explicártelo. Cuando me encuentro a solas con té relajante, mi mente está vacía y es libre de deambular. ¿Quién sabe qué puede aparecer? ¿Quién sabe qué puede aparecer? ¡Adiós! Gente, ¿pero esto qué es? Ese té va a ser de una hierba peculiar, ¿eh? Porque no es muy normal. Espero que tenga sentido. La vida puede ser muy frenética, por lo que tener un hobby como este es genial. Puedes volver aquí a relajarte siempre que quieras, ¿vale? Bueno, esto es una plantación de marihuana en la vida real. Vendría después el FBI. Nos llevaría a la cárcel. Vale, pues a partir de ahora, gente, podemos entrar en esta habitación siempre que nos dé la gana. Y aquí lo que tenemos, ¿veis? Es el arbusto de té. Primera cosecha en ocho días. Da hojas de té desde el 22 de cada temporada, excepto en invierno, si no está dentro del invernadero. Eso quiere decir que a partir del día 22 va a dar una vez al día hojas de té, que nos servirán para hacer, pues, nuestras cosas, gente. Bueno, yo con esto y un bizcocho nos vamos a ir de aquí, ¿vale? En teoría, ahora, si nos vamos a dormir, mañana tendremos... Vamos a darle, ya que estamos aquí, una lentejuela del verano aquí a Caroline. ¿Vale? Y nos vamos a ir a dormir. Vamos a ver si mañana nos llega una carta de Caroline, porque en teoría nos tiene que llegar un correo con la receta de algo que tiene que ver con el té, que es totalmente nuevo. Esta es la novedad. A ver, veamos aquí el correo. Gracias por pasarte por mi solarium ayer. Suelo beber té sola, pero fue divertido compartir un té contigo. Te he dejado instrucciones para preparar y cultivar tu propio té. No quiero presionar, pero si acabas cultivando un poco, asegúrate de invitarme a una taza. Arbolito de té, nueva receta de fabricación. Caroline. Vale, entonces tenemos aquí la fabricación del arbolito de té. Necesitamos semillas silvestres, fibra vegetal y madera. O sea, que lo podemos hacer en cualquier momento. Esto tarda 20 días en madurar, produce hojas de té al final de la temporada, cada día, y no es necesario regarlo. Pero, ojo, que esto es muy importante, que no sea necesario regarlo. Es una chetada, ¿eh? O sea, esto lo tenemos que conseguir ya en nuestra serie actual, porque esto me parece impresionante. Vale, otra cosa que también es importante del té, es que crece durante la primavera, el verano y el otoño. Es decir, que si lo plantamos el día 1 de la primavera, lo vamos a tener ahí dando hojas de té a final de mes todos los meses. Lo malo es que en invierno se nos va a ir al carajo. O no, no lo sé todavía. Eso ya lo probaremos en la serie. Vale, pues una vez que ya tenemos esto, el siguiente paso es seguir hablando con nuestra amiga Caroline. Caroline nos tiene que dar, además, cuando lleguemos a tres corazones, una receta. Así que voy a ir a verla. Vamos a subir a tres corazones con ella, dándole lentejuelas del verano. Y al día siguiente, que lleguemos a esos tres corazones, nos tendría que llegar una receta de una sopa, en teoría. Así que venga, vamos allá. Vale, pues en teoría tenemos tres corazones ya con Caroline. Y nos tiene que llegar, pues una carta de Pierre y una carta de Caroline. Sopa de chirivía. No hay nada más satisfactorio que cocinar verduras cultivadas en tu propio huerto. Haz junto una receta para echarte una mano. Cuídate, Caroline. Vale, pues genial. El siguiente paso ya sería subir a seis corazones. Y cuando tengamos seis corazones, tenemos que entrar en la tienda de Pierre cuando Caroline y Abigail estén dentro. Lo complicado es que estén las dos a la vez, ¿vale? O sea que yo vendría aquí a primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana, y entraría rápido. Si te has casado con Abigail, dirás, pero yo estoy casado con Abigail. Abigail no vive aquí, así que no puede entrar. Abigail, tengo entendido que los miércoles viene a visitar la tienda de sus padres, así que no habría ningún problema, porque les puedes pillar igualmente, aunque estés casado, dentro de la tienda, a las dos. Así que venga, vamos para adentro, vamos a ver este evento, aunque creo que este ya lo vimos en el vídeo de Abigail, pero bueno. No me digas lo que tengo que hacer con mi vida. Está enfadada Abigail, ¿eh? ¡Eh! ¡Déjalo ya! Te estamos permitiendo vivir gratis bajo nuestro techo hasta que acabes los estudios. Pero por lo visto nos lo agradeces más bien poco. No intentes hacerme sentir culpable. Aprecio lo que papá y tú hacéis por mí, pero esperar que me viste como vosotros queráis es ridículo. ¡Ya no soy una niña, mamá! Tienes razón, lo siento. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, era yo. En serio, esta casa está encantada. Sí, está encantada de conocerme. Está encantada de conocerme. Ojo, bueno, esto es otro evento aparte, diferente, que nos ha salido aquí al entrar en la tienda de piel, que no tiene nada que ver. Y ya lo último que nos quedaría con Caroline sería con un corazón más. Sería subiendo a siete corazones. Ya no tendríamos más eventos, ni tendríamos más cosas con ella. Así que vamos a afianzar nuestra amistad regalándole una lentejula del verano. Pasamos al día siguiente y nos tendrá que llegar por correo la última receta que nos da Abigail. Vale, bueno, esto ya sabéis lo que es, que me dan el gato, es que ha llegado el día fatídico haciendo este vídeo y lo tenemos que ver, pero no os preocupéis que esto se pasa enseguida. Vale, pues lo dicho. Vamos a ver el correo y nos da estofado vegetal. Caroline, no hay nada más satisfactorio que cocinar verduras cultivadas en tu propio huerto. Haz junto una receta para echarte una mano. Cuídate. Vale, pues ya está. Listo, gente. Estos serían todos los eventos y todas las situaciones que podemos tener con Caroline, un personaje muy interesante que además en cualquier punto de amistad nos va a regalar coliflores, chiribías y patatas por correo. Es una tía muy maja. Así que vamos a poder disfrutar ahora con la actualización 1.4 de la... de la arbusto de té. Eso lo tenemos que probar y tenemos que conseguirlo ya en la serie sí o sí. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros ya lo dejamos por aquí porque ha estado muy bien. A mí me ha gustado el evento. Espero que a vosotros también. Si es así como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!